Hola, soy Samadie Sendejas, Mamba en Enemigo Intimo, y hoy te voy a contar las tres formas de mantenerme en forma. La primera es que hago seis comidas al día. La segunda, me puedo decir que soy una adicta a las sentadillas. Entre escena y escena siempre hago mis sentadillas. Les voy a enseñar. Tengo mis brazos y empiezo a hacer sentadillas. Alrededor hago mil, mil sentadillas al día. Sí, sí, sé que es una exageración, pero es lo que me ha funcionado. Y la tercera es que de lunes a viernes hago dieta. El sábado me olvido de la dieta para el lunes empezar con todas las filas con la dieta. Tú puedes, si yo puedo y tengo mis oportunidades de hacer ejercicio en el trabajo, tú también lo puedes hacer. No te pierdas en Enemigo Intimo.